¿Dices que es el Día de los Tuertos? ¿De los tuertos? ¿Es decir, de los que solo tienen un ojo? ¡No! En este episodio conocerás el Día de los Muertos y cómo se celebra el día 1 y 2 de noviembre en México, unas fechas muy especiales y populares. En la segunda parte podrás practicar tu fluidez de forma intuitiva y eficaz con una mini historia. Ahora quiero llevarte a México, un país que celebra la memoria de sus seres queridos de una forma muy colorida y alegre.